Marco Antonio Reyes Flores, Supervisor II del Grupo 16 de Prevención Social de Seguridad Pública Municipal. Es en relación al Programa Nacional de Convivencia Escolar, el Programa de Escuela Segura del Gobierno del Estado. Nada más reforzar el apoyo que se les está brindando a las escuelas a través de las prácticas de prevención, quedamos comprometidos a elaborarles un protocolo de actuación dentro de estas escuelas. El trabajo del Grupo 16 nos enfocamos principalmente en las escuelas. La Escuela Segura nos manda peticiones para resolver o atacar alguna problemática de alguna escuela con algún grupo en especial y nosotros a través de las prácticas de prevención detectamos la problemática y si es necesario pues le da seguimiento con el apoyo de ya los profesionales de trabajo social y psicología de la misma Secretaría. Claro que sí, el señor Secretario giró la orden de brindarles la protección y los rondines constantes de vigilancia en horas de cambio de turno y en la noche cuando ya todos los alumnos están descansando es darle la vigilancia a sus planteles. Aquí se puede decir que abarcamos un extra, que es el acercamiento, que nos ven de otra manera como policías, que no nomás somos los policías aprensores y que los reprimimos, al contrario. Aquí ya cuando nosotros empezamos a platicar con ellos existe y nos ganamos la confianza de ellos que llegan, nos platican sus problemas y nos ven como un apoyo para los jóvenes y los niños poder darles la respuesta o la solución a su problema. El interés es la sana convivencia de los niños y la protección a la niñez más que nada.